¡Hola! En este video les mostraré un diseño inspirado en cosas deliciosas como las donas, los cupcakes y el helado Para comenzar aplico la capa base Luego con esmalte celeste pinto la uña del dedo pulgar, yo apliqué dos capas, todo depende de la opacidad del esmalte que tú tengas Sigo con la uña del dedo índice, apliqué dos capas de esmalte blanco La uña del dedo al medio, dos capas de esmalte color crema En la uña del dedo anular apliqué dos capas del mismo esmalte celeste Y la uña del dedo meñique con esmalte morado Luego con un molde de dientes y esmalte plateado dibujo estrellas Con un pincel finito y esmalte negro le hago los bordes a cada estrella En la uña del dedo anular con un pincel finito y esmalte café hago el barquillo Ahora con esmalte blanco y un pincel dibujo el helado Para decorar con un molde de dientes le agregué chispitas de colores En la uña del dedo del medio dibujé tres cupcakes, uno celeste, otro rosa y uno morado Con un pincel finito y esmalte café le hago los vasitos Luego con un puntero y esmalte blanco le hago puntitos al fondo Sigo con el pincel finito y esmalte negro para bordear cada cupcake Ahora en la uña del dedo índice con el pincel finito y esmalte color crema dibujo dos donas Una dona la decoré con esmalte color rosa claro Y la otra dona la decoré con esmalte color café Con un puntero y esmalte rojo le hice unos dos corazones Y para terminar de decorar las donas le agregué las chispitas de colores En la uña del dedo pulgar con el pincel finito y esmalte rosado dibujé un corazón Para decorar con un puntero y esmalte blanco hice pequeños corazones Y con un pincel finito y esmalte plateado bordeé el corazón Para terminar aplico el top coat o esmalte sellador Y eso es todo, espero que les haya gustado Si recrean este diseño utilicen el hashtag It's G2 Les dejo mis redes sociales Si les gustó el video denle like y si quieren seguir viéndome suscríbanse a mi canal Nos vemos el próximo jueves, bye!